hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el británico máximo representante de la fórmula 1 charlie whiting bueno como ustedes saben charlie whiting eso quería decir charlie whiting justifica las últimas reformas de la fía en la fórmula 1 como por ejemplo el halo la radio lo límite de pista como sabemos el británico después de los libres del gran premio de alemania en hockenheim que se disputaron el pasado fin de semana el británico ofreció una rueda de prensa después de eso y la fía estado en el foco de atención en la última hora a los diversos cambios que ha aplicado a la vigente normativa y por eso uno de sus máximos representantes el británico charlie whiting ha salido a dar la cara y hablar sobre las la radio sobre el halo los límites de pistas la salida sobre mojado y todas esas cosas y bueno por ejemplo voy a partir por hablando por el por el radio y exactamente 11 meses antes 11 meses 11 meses antes la fía nos había anunciado que porque pondrían importantes restricciones a las conversaciones por radio entre los equipos y los pilotos y después de endurecer normativa y castigos progresivamente han anunciado han anunciado ese día que se vuelve a lo de antaño total libertad en la radio a excepción de la vuelta previa y salida de carrera y con respecto al halo tras después del rechazo en la reunión del grupo estrategia han aparecido ya alternativas de cara a la temporada 2018 una de ellas que es es una especie de sistema de airbags que hace que el halo salga cuando haya peligro eso es así que el halo va a estar para el año 2018 los límites de pista ya en los últimos años muchos pilotos parecían burlarse de las normas cuando cuando nunca eran sancionados por saltarse por ejemplo los límites de pista y ganar tiempo con ello así que y después de ponerse extremamente severo en la última ronda en alemania la fía aseguró que sería más pero si permisiva eso quiere decir permisiva y en lo libre 1 sobre 93 salidas de pista en 90 minutos sesión como resultado y con respecto a la salida de mojado a lo que cuando a raíz de la salida que ocurrió en el gran premio de gran bretaña anterior al gran premio de hungría mucho aficionado integrante del gran circo se quejaron de que el mayor momento de emoción de toda la carrera se le fue arrebatado por miedo a partir sobre mojado y en eso la fía trabaja para que esto sea una realidad a partir de 2017 siempre y cuando no se pierda la seguridad para para el piloto esa fueron la normativa de la que habló de charlie whiting y bueno espero que haya justificaciones por esto por parte de los otros directivos y con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao